Buenas tardes compañeros, mire como están los alumnos sufriendo, está goteando aquí y no puede recibir bien sus clases. Buenas tardes compañeros, mire como están los alumnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, mire como están, llenos de agua, estamos mal compañeros, estamos mal. Vamos a movernos, tenemos que buscar la manera de solucionar este problema porque mire pobrecito, está lleno de agua, mire, mire, está full de agua. Mire la parte de la pizarra, mire, mire como está goteando, pobrecito los alumnos. Casi todas las aulas están así. Mire como está goteando, pobrecito los alumnos, mire. Mire aquí como están. Miren. 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 Miren.